Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Truper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Shockwave, clase líder de la línea Siege War for Cybertron Trilogy. Wow, soy buenísimo en esto del inglés. Bueno, pues aquí lo tenemos amigos, con una representación de lo que quieren, del mundo, de que antes de que llegaran a la tierra en Cybertron. Se supone que la forma de los vehículos que nos están dando en Siege, pues son modos que se supone no vimos en pantalla. Están bien, se me hace que, por ejemplo, en esta figura, pues me parece que todas las piezas extras lo hacen lucir bien como una nave. Interestelar muy chida, la verdad es que, pues sí, se ve bien. Pero ya para el valor del juego, pues como que no me late mucho, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos los detalles de pintura en muchas partes de la figura, para realzar o hacer más bien diferencia de algunas cosas. Por ejemplo, los cañones, principalmente es lo que está pintado. Aquí a los lados de esta, que no sé, me hace pensar que es así como una torre y acá arriba está la torre de control. Como si fuera una mega nave, tipo así de Star Wars, que en la parte de arriba están los centros de comando. Y pues por acá abajo, pues no tiene prácticamente nada, ¿no? Voy a poner el otro modo que no viene en el instructivo. Este, ahora, podemos nosotros hacer, por ejemplo, intercambiar, como tiene muchos postes por varios lados. Por ejemplo, podemos poner estos acá adelante. A ver, vamos a ponerlos otra vez por acá. Ya tenemos otra apariencia para el SharpWave en este modo nave. O bien, pues aquí mismo, esta va de este lado así, en horizontal. La podemos poner en vertical y del otro lado. Y le vamos cambiando un poquito más la apariencia, ¿no? Al original. Digo, no está tan mal, pero pues nos da un poquito de versatilidad, ¿no? Vamos a quitar mientras estas piezas por acá. Y vamos a quitar estas por acá. Estas de aquí, vamos a quitarlas. Y pues, ya nada más lo que tenemos que hacer es voltearlo. Y la manguerita, pues ponerla... Ah, tiene un tren de aterrizaje aquí al frente. Este lo vamos a usar para poner la manguera. Se me hace muy lejos, no me gusta que esté muy doblado de aquí. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Este, pues viene siendo, como les digo, no viene en el instructivo, pero... Pues es el modo pistola que Hasbro nos dio en su tiempo, allá en los 80 IQWales. Y pues, está bien. No está bien, no está mal. Cumple el cometido y pues nos da... Nos deja un buen sabor de boca a nosotros los geúneros, ¿no? Este, bueno, pues vamos a ver el modo robot, que es el mejor modo. Vamos a separar... Primero giramos esto aquí. Giramos. Pues sí. Algo así. Separamos así las piernas. Estos paneles los giramos, los doblamos. Vamos a ver el otro lado. Ahí está. A estas alturas ya todos deben de tener este shockwave. Ya tiene rato que salió. Es muy similar la transformación al G1. La diferencia es que... Vamos a subir la toma. Quitamos aquí la manguera. Levantamos aquí. Bajamos. Un poco. Separamos. Estos los vamos a llevar hacia atrás. Aquí así. Estos los bajamos, los brazos. Rotamos. Abrimos el pechito. Sacamos la cabeza. Llegamos hacia atrás. Ahí está. Y ya queda... Me va a faltar la manguera. Ahí está. Ahí queda ya el shockwave con sus colores de la figura G1. Y pues ya sea que suban más los hombros o los quieran bajar. Ahí como ustedes quieran. Pues ahí está, amigos. Este shockwave de la línea Siege en todo su esplendor. Quídate. Me estorbas. Hasta la luz. Con la luz me estorban ahí. Hacen mucha sombra. No me gusta. No me gusta. Quítense. Bueno. Este... Ahí lo tenemos. Vamos a ver las articulaciones. 360 grados. Igual que las de acá. El puño también. Este pues no puede girar todo si tenemos la manguera conectada. La cabeza viene en un bolt joint. Bolt joint. Puede girar 360. Trae un light piping que está bastante bueno. Ahí se puede ver. Tiene articulación en la cintura. Y algo que me sorprendió es que tuviera articulaciones de cuerda. Puede ser un split bastante bueno. Ahí está. La rodilla está acá. Y este... Puede girar la pierna. Y los pies los puede mover hacia los lados. Para... Tener unas poses más firmes. Y créanme que quedé satisfecho con este Shock Whip. Es un personaje muy icónico. Muy querido. Como personaje. Como figura. Y pues ya lo tenemos. En la colección. En la colección Classics. Ya ni sé qué versión es. Si la 4 o 5 o 6. Pero pues qué bueno que Hasbro se tomó su tiempo. Para dedicarnos a los G1eros. Estas figuras tan bonitas. Vamos a verlo a detalle. Miren nomás qué bonito se ve. Ahí está el light piping. Se los vuelvo a enseñar. Una chulada de figura. La verdad es que les quedó muy bien. A ver si puedo igualar el color en la... En el video. Porque en la pantalla de la cámara. Pues se ve diferente. ¿No? Y es más moradito. En la pantalla de la cámara se ve un poco más azul. Bueno. Este... Vamos a... A checar las otras piezas. Que no me gustan. Pero pues tiene que ser un... Un review completo. ¿No? Son varias. Y por todo este plástico extra. Ya dicen que el Shockwave es Lider Class. Bueno. Lo que vamos a hacer es agarrar estos... Que están aquí. Y meterlos en el orificio que está aquí abajo. Ahí está. Ya tiene unos... Ya tiene sus zapatos para caminar en la nieve. También él... Como Astro Train. Estas... Tienen un poste aquí adentro. Que vamos a meterlo aquí. Se inserta. Del otro lado vamos a hacer lo mismo. Ahí quedó. Y ya tiene acá como una... Vamos a quitarlo de aquí. Vamos a dejarlo ahí. Y ya tiene pues este... Unos brazos extras ¿No? Para... Para... Pues tener mayor... Poder de... Destructivo. No es tan... No son una gran cosa. Este... Es más. Se me hace que... Se parece a una diosa india. Ya muchos la deben conocer. Eh... Y bueno. Este... Pues ahí lo vemos. Eh... Shockwave en su... Esplendor... Cibertroniano. ¿No? La otra pieza. Esto se pone hacia los dos lados. Y... Voy a separarla aquí un poco. Un poco nomás dije. A ver... Ahí está. Esto se queda más o menos así. Ahí lo ponemos. Muy amenazador. La verdad es que... La primera vez que lo armé... Bueno, que lo transformé. Me dio miedo. Este... Y pues ahí lo tenemos ¿No? Como que queda muy... Ahí está. Pues amigos y amigas. Ahí está este... Shockwave. En todo su esplendor. Y ya nada más me hace falta una... Una acomodada ahí de las piezas. Se ve dos, tres. Eh... Y pues como les digo... La... El valor de juego... Pues para nosotros los geoneros... Que somos más payasos. No nos interesan tanto estas piezas. ¿No? Los coleccionistas jóvenes probablemente sí les gusten. Este... Ahí me lo pueden dejar en la... En la caja de comentarios. Vamos a ponernos por acá un momento. En lo que... Armamos esta cosa. Este... Este va a las de acá. Este lo ponemos aquí. Usamos los postes que tiene... Aquí. Y acá. Ponemos las piezas. Y estos también los unimos a las de acá. Ahí queda. Y... Estos... Pues más o menos... Ah... Más o menos se ponen... Ah... Estos se levantan. Y este se pone aquí. Y este otro se pone aquí. Ahí más o menos. Si no me equivoco. Van así. Ahí está. Y pues ya tenemos una... Una plataforma de vuelo. Tipo el Duende Verde. Que... Pues no está tan mal. Pero... No... No me gusta. Vamos a nada más a meter una... Una... Una pierna ahí. Un poquito endeble ahí la... La unión. Bueno, vamos a poner las dos para que quede más sólida la... El modo. Ahí está. Ahí está. Dos, tres. Como les digo ya... Ya es al gusto de ustedes, ¿no? Ya decidirán si... Si usan o no estas figuras. Para el display pues yo creo que están dos, tres, ¿no? Bueno, ya. Ahí está. Vamos a dejarla ahí para la foto. Listo ya. Vámonos. Bueno, pues este... Se lo recomiendo. Sí, sí se lo recomiendo. Es una muy buena adquisición para... Para su colección de classics. Ya muchos de ustedes este... Pues ya lo tendrán. Otros no. Pero pues los que no, anímense. La verdad es que está muy bien. Bueno, pues... Yo soy Trooper. Y este es Shockwave de la línea. Siege. War Force Cybertron Trilogy. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao.